Música 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 Muy buenas comunidades de Youtube Aquí en la cámara tenemos un video de Matias Dark Cross, aquí el deck profile de mi Drakobals del Nacional Que le tengo mucho cariño Que es 5-3 en rondas Me perdí porque el formato ameritaba que yo perdiera Porque jugaste Drakobals? Porque el mazo que más me gusta y el que más sé jugar No quería jugar Monarcho porque no me gustaba Cosmo tampoco y no me iba a costear el mazo Adelante, vamos con la lista Fue Triple Sorcerer Doble Lizard, un mono El Teclamikei, una serpiente Un lobo, un joker Una guitarra, esos son los perfumes al puros El Sorcerer no voy a explicar porque el Sorcerer Era muy obvio jugar la 3 Si el tercero normalmente era por el efecto de péndulos Doble Lizard Y una guitarra, la guitarra se estancaba mucho Y yo que siempre quería robar todo entonces Siempre usé doble Lizard Estas son muy obvios, están A1 Porque son muy buenos El Lobo, porque hacía OTK Y a veces me ayudaba a sacarme Monarchas Y la partenada también por Monarchas Que era un match complicado y el Manny tenía que sacármelo de una forma Y funcionó ¿Qué hace eso? Son los tocas Los perfumes para Odais, jugué doble unicornio y un fénix Los jugué porque son buscables con escala iris Ya Y después explico el efecto si es que quieren Y porque son escalas 8 estos y escalas 3 Entonces cuando necesitaba cierta escala buscaba la que necesitaba Y se estaba viendo harto el unicornio en las vistas de hora Además este es muy bueno cuando lo bajáis en el campo Porque podía ser beat'er Cualquier monstruo un beat'er Porque le da 1000 de ataque En los Draco Slayers jugué un luster que está 1 2 Masters porque 3 era demasiado Y 2 era esencial Un Lector porque le ganaba cualquier péndulo solo con esa carta Más un Vector que también Es muy malo pero por respeto no jugué a 1 ¿Cuántos péndulos te topaste en rondas? Fue la mitad de mi ronda fue un péndulo Ah perfecto Fue buena opción Jugué triple arianda porque tenía más métodos de reventar en la arianda Como Sky Iris, como Luster, como Sorcerer Y juego 5 counters, entonces nunca se freguen tampoco Claro, también te abre más juego a jugar counters Como Chaos Traffic Y doble eccentric porque no juego Tifford M Ah perfecto Y además me ayuda a combiar si es que no lo usé de Tifford Y los otros monstruos misilianos son Maxi A3 El formato lo ameritaba A3, nunca robé Maxi con Maxi Y este monstruito Es un tuner vainilla Que porque yo juego da inesperado lo jugué Porque es un Luster más Solo por eso Tengo una duda, Maxi A3 rinde si o no? Si Y con Monarka Contra Monarka es el único match que Maxi te va a hacer un 1x1 O un Maximum 2 Pero nunca voy a robar infinito contra Monarka Es posible En los spells, jugué doble Sky Iris Doble Die Una Reloj Una Terraforming Una Terra Confess Off Y una Odd Eye Fusion Sky Iris tenía que jugarla porque Porque poder buscar a estos tres era demasiado bueno Además protegía mi escala de la Twin Christie Que es estubiamente buena contra este mazo Die Porque jugaba 4 vainillas Y quería checar siempre mazo para sacarla Lo que nada Die es la gira live de los péndulos Exacto, es como la gira live del mazo Reloj para arreglar las manos Y siempre Siding la sacaba porque ponía más monstruos que no eran péndulos Pero entonces podía volverse inconsistente Con esa carta Terraforming por la Sky Iris Para buscarla La construyó porque estaba una Como si no jugaría tres Y esta cartita me dio muchos juegos Y hay cartas en la Vex Strike Que son esenciales para esta carta La cuestión es que la buscaba con esa cuando la necesitaba Y si la robai era muy malo eso Cuando la robai era muy malo Y Trampas juego la Warning Porque es Warning Juego Doble Strikes Y Doble Chaus Trackhole Preferí jugar Doble Chaus Trackhole Porque siento que contra el Beta es mejor ¿No tuviste mala suerte de toparte con algún Mermaid? Tuve uno en la última ronda Y nunca la saqué Y la saqué en el Siding ¿Cuáles fueron tus rondas Matias? Tres Mirror Match Acá, acá, acá Ya Saqué primera ronda un Draco Un Pepe Un Mirror Match Después saqué contra un Monarca Luego saqué otro Mirror Match Después me dieron Game Bloss por una estupidez Por Logi Luego tuve un... Ahí va a 2 Ahí va a 3-1 Después quedé contra... Si no me equivoco Contra un Cosmo Le gané Cosmo Fire King Después me ganó un Monarca Luego le ganó un Monarca Brillant Y me ganó al final un Berman Quedan dos y otra Claro El Extra Deck El Extra Deck Es... Muy al estilo mío Le puse un Ignister No jugué ningún otro Synchro Porque siento que no necesito más Synchro Y no juego más Tunnel Y nunca uso los Tunnel para otra cosa Doble Dive Noster Es... Si no tenia este Nexler Por alguna... Por alguna... Por alguna... Tenia este y otro Péndulo de alguna forma Y además yo jugaba a Ogra Entonces he podido jugarlo por Synchro Eh... Juega Titanic porque... Es muy bueno Obvio Es demasiado bueno para jugar El combo lo haces Sin el combo King Farallim, Direwolf Mano para combinar con este Monarca Explota Dive Noster Dive Noster Castell, Maester Que son los de Rang 4 No cambiaré ninguno Ninguno excepcionó No tiré a varios Como estos dos ¿Vos sentiste falta de un segundo David Diller? Nunca Porque no jugé contra One IRA No pero a Un Monarca No? Ah, perfecto A Unarca no necesité jugarle el Dive Noster No necesité jugarle Dive Noster Y F0 Que es la mejor carta contra combo en realidad Aunque como explotan los culidos contra, sino que no juegan la Bruja buena No se pueden sacar la Bruja buena Y ya no juegan la Bruja buena, entonces es mejor Vamos, con Loma interesante El side deck de los monstruos de hand drops, juega doble Vayler Doble Ogra, juega muchas hand drops Flying Sea, doble Y Lancea Vayler es contra Mirror Match, contra Mirror Match es muy buena Y contra Monarka, Monarka explota Y contra Mermail, también, ¿te haría pensado algún pequeño CD contra Mermail? La Ogra, Mirror Match, de nuevo Monarka, Monarka puede morir Y a veces, en algunos Matches Random En algunos Matches Random, ¿qué pueden servir? Flying Sea, lo mismo, Mirror Match, y bueno, no es P.K. P.K. Fire P.K. Fire, en Mirror Match lo usaba mucho Porque no jugó a Rageki, no jugó como sacarme un campo muy establecido Entonces, aunque tiene Max Sea, yo tiro el Flying Sea para que no me sigan copiando Y para robar una y asegurarme No es cosa mía, pero... Y Lancea, la Tech, que me hizo ganar contra el Cosmo Es muy buena cuando te hacen el cambio campo Porque ellos tendrán, no sé, una nave y un Streeman Entonces, ellos cambian el campo Tú les tiras Lancea, se limpiaron su campo Dejaron la Cosmo Town, no tienen nada removido Y no pueden jugar ¿Habría sido mejor Max Sea y quizás Battlefader? Es que Battlefader nunca... Con Max Sea cubrían más mazos Max Sea lo jugaba de main Claro Ah, perfecto, ya perfecto Y Battlefader me contaba un espacio Me gastaba un espacio en la zona de Montest También es Scarecrow Claro, es que como yo sentí que no sea... Nunca que bajaron igual tirándome una KAL Siendo que podía bajar Nunca me sacaron KAL Esa fue también otra factor importante Nunca sacaron KAL Juego una Twin Tristed Porque me encarga de mandar monstruos cartas de mi mano al cementerio con este mazo Según yo esa carta es un mal necesario, ¿no? Es un mal necesario, pero no lo quise jugar todo Ah, un poco me gusta Jugué la TEST también, doble de ONG Ah, buena, ya está buena Estas las usaba contra Burning Night PK y contra Mermail Contra Burning Night PK yo sacaba las Strikes Porque sentía que pagaba vida innecesaria por algo que me iban a seguir cambiando Y contra Mermail yo sacaba las Chos 3 Marks, son inútiles No sirven, entonces estas sirven más porque les niego el efecto del C&T No, y Max Sea también te puede servir como el formato, estás jugando C3 Max Sea, se saca Max Sea también También saca Max Sea, incluso la Barca, muchas cartas, cuando sé que tienen desayunos también sirven Carta bastante cochina Y no voy a explicar estas cartas, son más caray a Iron Wall Que tiene nombre y apellido Monarca y Cosmo Y a veces Monarca, pero nunca la puse contra Monarca Ah, bueno, sirve Caleta, pero te sirve claro, te sirve más Iron Wall Sí, más Iron Wall contra Cosmo, pero esto si no sacas tu intuito local Nunca le paso al Monarca que se la tiré, ideal Claro, tú no puedes jugar Fragance, así que... No puedo jugar Fragance, o sea, puedo jugarla, pero sería contradictorio con el mazo del juego Y vi dos tokens que me apoyaron durante todo el torneo, que no los cambiara por nada ¿Qué cambios le hubieras hecho en la lista? ¿Qué cambios? Ese culiado nunca lo tiré, así que lo sacaría O sea, aquí Ese culiado nunca lo tiré, así que lo sacaría El Vector, no, que no lo cambié Nunca brigue Sinceramente, nunca brigue Este culiado lo saqué, la única vez que brigue es porque saqué el culiado Y junto, combinado No solo eso con esa La única vez que brigue y nada más, nada más Bueno, el mazo corrido, excelente En el Extra Deck no cambiaría nada Y en el Side Deck, puta, el Side cambia dependiendo el formato, así que el Side Deck es cambiable ¿Qué recomendación le da al autorista? Yo, según tú Yo, espérate Yo, según tú, hubiera sacado Iron Wall o Lancer, una Lancer Y quizá hubiera me dio algo para frenar un OTK Es que yo estaba pensando que De hecho, hasta rugió, era buena Sí, pues, es que yo estaba pensando que Si me iba a topar un Cosmo en ronda y ese Cosmo no me podía ganar ¿System Dawn no Dijus 4? No, no me gusta System Dawn Ni Kaijus Kaijus tampoco, los Kaijus los tengo que robar Y a veces no robo, robo puro monstruos que no son el Side Deck Y la System Dawn Porque siento que ahora el Cosmo me puede dejar más psíquico que Nave Tengo que esperar mucho a que me deje un campo de puras naves Claro Al igual, yo pensé lo mismo y fue una carta que... Yo no extrañé System Dawn, nunca la extrañé Eso Muy bien Natiás, impresiones del torneo Eh, buen torneo, nos gustó que los jueces cobraran ese Gameloss estúpido A mí parecer es estúpido, está en la regla, lo sé, se tiene que respetar Pero le complige al juez, yo siento que es estúpido Un amigo mío se fue el torneo de rabia por eso Ah, le pusieron un Gameloss por no tener... Celsi Por no tener carta anotada, ya Sí, eh, siento que ese Gameloss es estúpido Y como mi contrincante le iba a conceder el Game 1 porque no voy a ganar Como nos dijeron eso y yo nunca me rindo en un duelo Seguí jugando, que salga aquí a ver Así que hasta aquí ya el video Recuerden comentar si utilizas el DeckProfe, el de Lego que está grabando Hasta el video, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!